!! Poco mirá que te adquiro un anticrero Allá esta el loco de Danas se va a hacer mierda Raúl, este es el número 2 Si, atención a mí fue un accidente Por eso me tiro la mierda pero luego lo paso con las ruas ¿Cómo vamos? ¿Firmá eso? ¿Estoy filmando? ¿En serio? ¡Divino sapito! ¡Echo! ¡Andá cagar! ¡Andá cagar! ¡Andá cagar! ¡Sí, Matías! ¡La mujer de mi padre es diferente! ¡Es diferente a todo el resto de la gente! ¡Y anda a cerrar la ventana! ¡Andá cagar! ¡Loco! ¡Encontré mi paso! ¡Encontré mi paso, manita! ¡Le mandabas lengua a la mucamara! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡A pegar! ¡Ah, sí, mira todavía andá cagar! ¡La Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡To you! ¡Ay, Happy Verde! ¡Ay, Happy Vendry! ¡Fijo la ruta! ¡Vo, en Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Más! ¡Pija! ¡El tipo changleteando con los zapatos! ¡Qué pasa! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Andá cagar! ¡Idiota! ¡Mongolico! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Los tacos 4x4! ¡Oh, entonces, regalos! ¡Miguelo, miñuelo! ¡Miguelo, miñuelo! ¡Miguelo! 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 ¡Miguelo!